Gente, no puede ser, es que no es normal, o sea, no es normal Acabamos de que, bueno, acabo de grabar la partida en la que, bueno, el título es algo así como Me llamas Kaker por esto y otra vez en chalet, otra vez, lo he dicho ya Si es que estamos todos los días jugando lo mismo, tío, todos los días Qué coñazo, tío, te lo juro, qué puto coñazo, o sea, joder En qué momento podríamos poner el tema del baneo de mapas, eh, en qué momento, tío Qué cojones, otra vez mapas de chalet, tío Te digo, es que yo voy jugando ya la anterior, que la he jugado en el mismo día, la he jugado en chalet Eh, ayer también jugué más del mismo, muchos en mapas de chalet, pero bueno En este caso empezamos en defensa, ok, pero bueno, que me jode, me jode todo el rato lo mismo, tío Porque sí, el mapa está guay, me gusta jugarlo, pero todo el rato lo mismo, no, tío, ¿sabes? Vale, vamos a ver dónde, dónde, dónde elegimos, tú No sé por qué no han vetado ellos en defensa Curioso, cuánto menos, vale, vamos a elegir algo para que sea una partida diferente a la anterior Vamos a ir con, vale, vamos a ir a bodega Antes de haber elegido una mira Vamos a elegir un guamai Un guamai Incluso un eco, tú, vamos a coger un eco, va Que hace mucho y no me lo, no utilizo Vale, hostia, menos mal que no tenía las miras puestas Esto no hace falta, ver en... ¿Qué pasa con las miras, tío? Todas las miras quita Vale, pues sí, todo correcto Sí hay alambres, perdón, nada El impacto, pero sí que habría rotaciones, aunque tenemos a Oryx y tenemos a... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguien con escopetas? ¡Hola, verga! Valkyria se ha equivocado, tú Porque Valkyria tiene C4, ¿no? Se lo quitaron Estoy un poco perdido con los cambios y tal Ah, han cogido... Vale, han cogido tal Si han cogido una mira, lo que voy a hacer yo va a ser cerrar donde pienso que no va a haber nada, ¿vale? Donde no va a cerrar ella Vale, pero te digo, creo que puede poner una bien y la otra es la que puse yo en el vídeo anterior ¿Vale? Que es en plan, pues bueno, por información, vaya Vale, va a poner la típica He cerrado trampillas que creo que no lo han cerrado Efectivamente, vale, mi compi Valkyria va a dar las vueltas porque no hay que cerrar trampillas Creo No sé A ver, 10 segundos, voy a cerrar la trampilla de allí Que no sé si lo ha cerrado No, no lo ha cerrado Va a empezar a pegar vueltas por el mapa Maravilloso Vale, va a poner esa ahí Esa... bueno Vale, ¿para dónde puede ir más seguro? Por aquí Vale, por aquí, azules A la izquierda para que no nos peguen He intentado cerrar, voy a apagar la radio y no me ha dejado Bueno, no me ha dejado el nolerado aquí frente Vamos a poner aquí un eco Vamos a poner el romer, uno de ellos Vale, el otro me lo guardo, ¿vale? Porque aquí van a tirar un montón de mierdas Vale, pues empezamos bastante mal, ¿eh? O sea, 20 segundos ya muere el primer romer Una mierda Esta mierda es una basura, tío O sea, si me dice que la pones aquí abajo, perfecto Así no la vendes a la puerta Pero es que la... Si lo que va a hacer ahora, tío, va a venir aquí Se va a asomar desde la izquierda ¿Ves? Era pura lógica, tío Pura lógica Me voy a poner yo allí Tengo que pasarme igualmente Vale, tengo que cruzarme así Me voy a meter hasta la derecha Vamos a subir, ya meterme aquí Que me van a ver desde azules Aquí Por si me tiran granada, ¿vale? Vale ¿Me han visto? Sí, me han visto Me tiene que mirar la información en drones, ¿eh? En cámaras De hecho, voy a revisarlas Bueno, main Vale, azul lo tenemos, claro, limpio ¿No se tiene que mirar? No me hagas un ping Si puede haber un ping, no me hagas nada de puta madre Hola, ¿por qué piqué? No, lo ha hecho muy bien el tío Pensad que si iba a ir hacia atrás por esa zona que se ha caído con mi gente Mi equipo lo ha hecho como el culo, ¿eh? Ves, el tío ahí de hacia delante Pensad que iba a ir hacia atrás, tío Qué pena Tío, tengo información en cámaras, tío, no dicen nada O sea, las informaciones que dice, de hecho el tío lo habéis escuchado Al mí me estoy diciendo, tira una granada, tira una granada Tira no sé qué, al ping, al ping Le ha hecho el otro, sat up En plan, cállate, ¿por qué? Porque está haciendo una información de mierda Que no sirve de nada Literalmente, ha sido una información de mierda que estaba dando Vamos a caer igualmente a Echo, ¿eh? O sea, no importa Voy a coger igualmente a Echo Tenía drones bien posicionados, tío Pero bueno, si no se pede, no se pede Que me da Un romer a los 20 segundos Obviamente ha sido para Spanker, ¿vale? Es así de simple Sí, mute era bastante obvio Ya Sí, tiene toda la razón el mundo Eh, ¿quién es el que ha muerto antes, el primero? Mute Mute, sí, que creo que ha dicho Vale Es que aquí no tiene que poner esto Si pone la mira lo he dicho Y además que es bastante sencillo, o sea No hay que estar muy inteligente para saber lo que va a hacer el enemigo Una vez que ves las cosas Digo Ha roto esto, digo Lo que lo siguiente que va a hacer es que se haga por allí y va a romperla Justamente Y gracias a eso Esa bomba está perdida por completo, ¿vale? Porque simplemente con una persona campea aquí fuera Ya está todo vendido Eh... Podría poner aquí la mira, pero... Es que la mira te extiende que habla por estar al revés Las trampillas, tío Y la pone más a derecha, ¿verdad? En todo el medio Es que es lo típico de novato, tío Bueno, vale No se me han de ponerme Así Hay que cerrar esa Tío, es que no han hecho nada, tío ¿Los romper qué coño hacen? Si no hay verdad puerta, vale Corre, 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 corre Para el siguiente me elijo al hambre Si elegimos aquí vuelvo a elegir al hambre O sea, me elijo al hambre, perdón O sea, aquí me puedo quedar tranquilamente Vale, una parada O sea, una parada, perdón Voy a poner una... Tiene que ser por detrás Aquí está También tiene el resquicio este Vale, me queda nada Se mete aquí Más o menos en el medio Tiene que ponerse en otro lado Espérate Ahora no Me voy a quedarse así Pues, amigo Vamos a llevar para el diablo No puede saltar Mucho hito Vale, azul está bien Uy, ya ¿En cambio de azul, tío? Joder, macho Me voy a poner justamente aquí Que está azul limpio Vale, azul está limpio Lo control Es mejor que me vienen los drones, ¿eh? Vale, Sofía ¿Mi compi? Mi compi se ha escondido, tú Vale, main limpio Ahí tenemos usted aquí One on ping And one, one on side On curveball ¿Qué tengo? Me ha dejado que pasara, tío Está con tu padre, tío No me hagas eso, amigo No me voy a creer No me lo voy a creer No puedo pasar por aquí, tío Puta mierda de juego Esos mierdas de bug De hace dos años, tío Dos años y ochenta años Que llevan, tío Lo he dicho, tío Por favor, tío No me hagas esto Pues toma Venga, entro, salgo Entro y salgo Total, que no puedo utilizar Esa puta rotación Por la cual es la única Por la que puedo hacer algo Voy a coger el mismo sitio ¿Vamos a ir abajo? Ah, mierda Van de arriba Te digo Vaya diferencia de equipo, ¿eh? O sea, el equipo es un poco XD Vamos a decirlo así Caramba, pero esto no has matado Si le dices eso No tienes ni puta idea de jugar Rainbow Six, la verdad Vamos a ir con un equillo El escudo, la verdad Es que no se ande muy bien De ponerlo, ¿eh? No voy a cañaros Tal cual, no se ande muy bien De ponerlo Vale, lo puedo poner aquí En la esquina Si, me voy a quedar aquí Nos quedamos cambiando De esta posición Vale Quedamos poniendo La zona de piano Esto que lo refuercen ellos Va a abrir todo por abajo Vale Si te abrindo así Es porque se supone Que va a defender desde abajo Espero Porque muchas veces La gente ve defensas Que están bien Pero no sabe Cómo utilizar esa defensa Y ocurre bastante Vale Hay que abrir Hay que abrir, tío Ves, al final no me tendría Tío, alguien puede reforzar Pregunto No refuercen el tato No refuercen el tato Pues mira Si perdemos esta de 0-4 Pues mi perfecto, ¿eh? No estará ni reforzada Siquiera, ¿verdad? Claro, no va a estar reforzado Madre del señor Corre, amigo Corre, corre Madre, mira Y estas actuaciones Tienes que están todas al revés ¿Qué cojones? ¿Y ese escudo de mierda? ¿Se la han cargado al principio? ¿Puedo suponer que sí? Bueno, un doble quinto ¿Hay jaggers? No, no hay jaggers Vale, eso es una maru Vale, el maru tiene nada para tirarme Me gustaría ponerme una cosilla Y va a ser esto Vale, al principio El Tsenka tiene cámara Vale, miradme aquello Joder No, te digo Totalmente lamentable, ¿eh? Es que no lo veo, tío Totalmente lamentable, tío Venga, coño Aquí tiene una puta cámara ¿Y uno inside? Ah, que uno estaba en la trampa Creo que ha dicho eso ¿Cuándo entenderá la gente que no se dice un pin? O no se dice tal Se dice en posiciones, tío Digo, ¿qué pin? Directamente no he visto el pin Hasta que me he puesto a mirar Diez mil veces por todos lados, tío Pero bueno, igualmente ha sido buena la info Pero bueno, si no sabe la info O sea, si no sabe la posición Es normal que diga un pin Claro, me he puesto ya a mirar Por todos los lados Digo, claro, ¿dónde coño está el pin? Claro, me lo pone la brújula La brújula solo a la menos, novato, gente Tal cual Bueno, tal cual ¿Qué coño me cojo? Esto está perdido Me da bastante igual, la verdad Voy a ver qué me elige ahora Un slice seguramente vamos a pillar, ¿no? Ah, una knock Qué pena, tío Qué pena Pero bueno, partidas y partidas Entiendo Partidas y partidas Diferencias De una partida ser romer Otra partida tener que quedarse en punto Y tener que depender de los romers Y de tus compañeros que metes, ¿no? Pero tío, si no le he pegado con el drone Al sledge Era para que el que estuviera afuera No me rompiese el drone, ¿vale? Porque ese drone era muy importante Bueno, muy importante Si no estuviera yo solo Si estoy solo es más complicado Porque siento la refrega, la verdad Para, pa, 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 pa ¿Qué pillo? No, este no, tío Montaña No, no me voy a coger ni de coño Un sledge, la verdad Es que te digo paso Esta quiero que se pierda, punto Es absoluto tal cual No merecemos ganar Simplemente Y no por kills ni nada No, no, simplemente por cosas tan absurdas Que están haciendo Defesas mal hechas Posicionamiento mal hecho No sé, totalmente absurdo No, no me lo hacen ganar Ahí sí Para que quieren subir el drone No tiene sentido Vale, es el que me va a avisar De que está bien eso Está mirando a la os Hostias Pues ahí se va complicado ¿Están conmigo? ¿Hay que caer detrás de mí? ¿No? Vámonos, gente Pírame por aquí Pues bien hecho GG Vale, aquí podemos aguantar Pues gente Una partida Para embarcar La verdad También tiene una cosa Otra data el puto mismo mapa En fin Será fin Pues eso Una partida sin más No, no No hay por dónde cogerla La verdad En el momento que velo Esa ronda ha dicho No me apetece ni jugarla En fin